Ahí, ahí, ahí Pero esto no tiene audio Oh my god No, porque nos dejó de cantar el cholo negro El cholo negro Hasta que me intimidan ¿No te das cuenta? Mira para arriba Te vas a ir Te vas a ir No, me pestañe Hasta luego No pestañe Vamos Dejá de pestañear Pórete las pilas Pórete las pilas Abrí los ojos Vamos Ahora sí Bueno Bueno